Buenas tardes, Doug. Qué gusto escucharles, por lo menos. Verles, no hay cómo, pero un gusto escucharlos, la verdad. Bien. Revisión de la prueba. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme. ¿Qué feedback tienen de la superprueba que dieron el día de ayer ustedes? Les fue bien, les fue mal, les tuvieron bien las preguntas. Encontraron algo que no les, que no estaba bien dado a la respuesta. Qué sé yo. Doc, buenas tardes, Doc. Yo, yo tengo una, más que todo, quisiera que me dé una aclaración. Claro. Sí, Doc. A mí me tocó una pregunta que, o sea, la pregunta dice esto, dice, para su aplicación en el teñido se tiene que reducir la forma insoluble en agua a la forma que es soluble en agua. Y me da de opciones la vixina, beta caroteno, licopeno y el índigo. Entonces, justo a mí me había tocado hacer de la extracción de colorante, me tocó la vixina. Ajá. Entonces, yo había leído que la vixina es liposoluble y a la vixina se le puede convertir en la forma soluble que es la norvixina. Entonces, por ende, justo vi, yo relacioné que, o sea, yo, por eso la, yo tomé como opción la vixina, porque sabía que esa, que se puede transformar en norvixina y es la forma soluble en agua. Pero me sale mal. Entonces, quiero saber por qué está mal. ¿Cuál es la soluble en agua? ¿Es la sacada por reducción? ¿En qué intento fue? En el segundo intento fue esto. ¿Segundo intento? Es la pregunta, la cuatro. La cuatro. Para la suplicación, el mito se tiene que reducir la forma insoluble en agua a la forma soluble en agua. ¿Ya? Y la respuesta es del íntimo, ¿no? Sí, pero la vixina también se la puede convertir de la forma que es insoluble en agua a la forma que es soluble en agua. Vamos a ver. Vixina. Esta es la forma insoluble, ¿no? Sí, la vixina es insoluble. Ya, y dice que otro nombre es norvixina. La norvixina es la que sí es soluble en agua. Ok, vamos a ver según la Wikipedia por qué se transforma de vixina a norvixina. Están igualitas, ¿no? No, sí tenía un cambio en la estructura, me parece. Porque yo justo había puesto la conclusión en el informe acerca de eso, del cambio de la molécula, sino que no recuerdo. O sea, me parece que se cambiaba el grupo. Al final hay un grupo metilo y se le cambia creo por... No, no es un grupo metilo, es un grupo... Y además la pregunta te da una opción. Si tú le ves reducir, entonces debería haber... Un cambio en la estructura, ¿no? De reducción. Sí. O sea, el cambio... Sí se produce un cambio en la estructura de la vixina a la norvixina. Porque yo había buscado... Porque yo sí había buscado la... Verad, si es que... Dice la norvixina es la parte hidrosoluble, según la Wikipedia. ¿Sabes qué dice? Sí. El scriptum del doctor Stahl. Vamos a verle. Vamos a ver. Escriptum. Vente para acá, para poderlo ver. Eso. Aquí estamos. Veamos dónde está vixina y norvixina. Vixina y norvixina. Color, bla, 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 sí, ja, ja. Ajá. No, tampoco. Vixina y norvixina. Sí tiene el cambio de la estructura en él. Sí, pero... Pero reducción. Ajá. Esto está igualito, igualito, igualito. Y aquí, esto de acá, se le quita unos átomos de carbono, ¿no? Hasta aquí es igualito. Ajá. Y en lugar de tener este grupo éster que tiene aquí, tiene un grupo básico. Pero no es por reducción, ¿no? Cosa que... Ajá. Si lo comparas con el índigo, no hay... No hay este cambio, ¿no? Mira. Claro, sí, sí. Sí, toque ahí, sí. Exacto, sí. Eso quería saber más que todo que me explique. Porque tenía esa duda. Muy bien, muy bien, sí, ¿no? Sí, porque acá se ve que se rompe la molécula, ¿no? O sea, y mira, contemos. Esto está igualito. Hasta acá está idéntico. Sí, es simplemente este estudio aquí, ¿no? En vez del grupo... En vez del grupo éster que está aquí, que este le hace menos soluble, ¿no? Por supuesto. Y pasamos a un grupo de ácido carboxílico, que este le va a hacer un poquito más soluble. Pese a que la cadena principal es muy, muy grande. Este cambio, algo... O sea, le va a aumentar la solubilidad, pero no la va a hacer completamente soluble, ¿no? Entonces, y como no hay la escritura de la reducción, ¿no? Porque según la Wikipedia, que es a veces la principal forma de... La vixina es igualito que la norvixina. Fíjate, estoy ahorita en la página de la vixina. Le doy un clic aquí en la norvixina. De igual. Me lleva a cambio, ¿no? Y la... María... Ya. Pero yo te digo, básicamente está por la palabra reducción. La reducción. Ya, Doc. Y he tenido otra pregunta, Doc. Que es en cambio en el primer intento. Que es igual de la... justo de la vixina. Revisan la revisión. Me podría ayudar revisando igual. Más que todo, igual quisiera que me aclare. Ah, correcto. Encantado. Revisión del intento. Ya. Intento 1. ¿Cuál? Sí, esa es la pregunta 7, en cambio. La pregunta 7. 5, 6, 7. Porque yo ahí tenía dudas porque igual leí que la vixina también era antioxidante. Entonces, y el color de la vixina es en sí un anaranjado intenso rojo también. Ya. Como que un rojo al anaranjado. Entonces, por eso entré también en dudas. A ver, ¿tú qué respondes? A ver, no entiendo. Sí, es que ahí... Eso sí, eso sí. No hay por dónde darle la vuelta. Este de aquí, el licopero es antioxidante, ¿no? Sí, es que yo también había leído que la vixina es antioxidante. Vamos a ver. La vixina... Mientras... Ya, ya. Mario del Marrón. Aneto L. Aquí está. Veamos acá. Sí, porque yo había leído. Bueno, pero... Es que no tiene, no tiene, no tiene cómo es esto... Si bien tiene una estructura similar, ¿no? Fíjate que esta no tiene los... Llamémosle así los... Estos ácidos ni estos ésteres, ¿no? ¿Dónde pudiste haber leído eso de que la norvixina y la vixina son antioxidantes? Vamos a ver. Igual en una página, porque... Estamos que todavía he leído porque justo había hecho una... Había hecho una conclusión referente a la vixina en el informe. Entonces, para dar la conclusión, me puse a leer sobre la vixina. Y ahí leí un poco de que era... Antioxidante. Y me quedé con la duda. Y ahí leí un poco de que no se nos veía un video. Un, por ejemplo... Antioxidante. Y no... Y no... Antioxidante. Antioxidante. Cypulano. Um... Todo dice por aquí, dice aquí. Vamos a ver más cosas. Actividad antioxidante del complejo. Ah, mira, sí, es verdad, ¿no? Se puso a limitarse una estabilidad, correcto. Ah, mira, sí, es verdad. Ah, qué interesante. Caracterización. Ciclo de strina. Ah, complejo, están bastante iguales, ¿ya? Figura 3, sí. Ya, muy bien. Especial, tracoscopía, la habla. Obrevisible, discusión, conclusión. Ah, muy bien. Sí, ya. A ver, entonces, esto podemos hacerlo así. Eh, editar pregunta, pregunta 7. Ay, que no se nos muere la una virtual, por favor. Que no se muera, que no se muera. Ya, ya se parece que se colgó. Ay, carambas. No mueras, no mueras, chica. Así. Ya. Esto podemos ponerle así. Ah, no, pero aquí. Esto. Ya. Ahora, guarda el cambios. ¿Qué pasó? No alcanzan el 100%. ¿Cómo no alcanzan? Si alcanzan, pues. Que no se nos cuelgue, que no se nos cuelgue la una virtual. Eso es muy importante ahora. Muy importante ahora. Ajá. 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 ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez hecho este cambio, tenemos que pedirle que esta señorita, llamada a una virtual, Juan. Ya. Ya, doc. Muchas gracias, entonces. Bien, más cosas. Más preguntas. Perfecto. Está recalificado todo. Y veamos si es que el amigo narco le hizo el cambio. Elsie Milena Troya. Le escucho. Buenas tardes, Inge. Yo tengo una consulta. Dígame. Le escucho. Tengo una pregunta. La pregunta es la segunda. ¿De qué intento es la pregunta? Solo de un intento, doc. ¿De cuál? De el primer intento. Intento. Vamos a ver. Intento 79. ¿Tu apellido es Troya? Sí, Troya. Troya, Troya, Troya con la T. Troya con la T. Tu pisa Troya. Aquí estamos. Leslie Milena. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué intento me decías? Bueno, has dado solo uno, ¿no? Sí, solo uno. De la segunda pregunta. Este, aquí están. ¿Cuáles son los colores cromáticos? Ay, no, ese no es. O sea, a mí me sale aquí como la segunda pregunta, pero es la que dice una interacción no covalente del tipo dipolo-dipolo inducido. Esa. ¿Se les ha decidido la extensión? Esa es. En las perspectivas que usted nos había presentado, justo hay la parte de los dipolos permanentes de inducidos. Y en la parte que dice proporcional, dipolo-dipolo, es 1 sobre R3. Y ahí me marca como que estuviera muerto. Un segundito, un segundito. Déjame ver. Déjame encontrar esa diapu. Ahí está. Había un cuadro que les puse yo al final. Déjame ver. Aquí. Aquí está el cuadrito, ¿no? Entonces, el dipolo-dipolo inducido es R5. Mira. 1 sobre R5, dipolo-dipolo inducido. Vamos a ver qué está en el examen. ¿Dónde estás el examen? La razón es porque yo me basé en la diapositiva que estaba más de arribita. Dipolo-dipolo inducido. A ver, la diapositiva que estaba más de arribita. A ver, vamos a ver la diapositiva que estaba más de arribita. Dipolo-dipolo inducido. Aquí está, mira. Dipolo-dipolo inducido R5. La diapositiva de más de arribita. ¿Sí, no? Sí, no tienes la razón. Dipolo-dipolo es R sobre R3, RQ. Ajá, en esa es la que yo me confundía. Dice dipolo-dipolo, energía proporcional. 1 sobre R3. Pero no leí la de abajo que decía. Ahí me he confundido. Sí, 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 más de abajito, ¿no? Un poquito más de abajito. Ya, muy bien. Mira, muchas gracias. No pasa nada, todo perfecto. Uy, qué pasó con esto, ya. Y nos vamos al examen. Entonces, aquí, nada que tenga. Ya, muy bien. Más cosas, algo, alguna otra duda que tengan por ahí, que se les haya cruzado. Yo, profe, buenas tardes. ¿Qué dice, quién me habla, Freddy Santiago Moposita? Verás que te estaba levantando la mano de Roberto Javier. Primero le voy a dar la palabra que tenía. Perdón, no me di cuenta. ¿Dónde está el Roberto Javier? Buenas tardes, Inge. ¿Qué dice? Yo tenía una duda en una pregunta del primer intento, la sexta. Minda, 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 vamos a ver. Minda, Minda. Minda Arce, Roberto Javier. Vamos a ver. Revisión, intento. Has dado un solo intento, ¿no? La sexta, Minda. Vamos a ver. Sí. La sexta. Y aún. El espectro de luz visible se encuentra más o menos, más o menos dentro de. ¿Qué respondes aquí? La de. De los 400 hasta los 700. Vale. Vamos a ver las diapositivas o la teoría. ¿Qué es lo que tenemos abierto? El doctor está. Creo que está abierto. Sí, el scriptum. Vamos a ver dónde está el espectro de luz visible del scriptum. Vamos a ver. Escriptum. Aquí. De 400 a 700, ¿no? Mira, más o menos. Según el scriptum. Y tú, ¿qué respondes? Ah, 780. Tú le das más longitud de onda. Le pones 80 nanómetros más. Está de 400 a 700. La D respondió. Ah, la D. Sí. Y esto. A ver, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, vamos a ver. Veamos qué dice la Wikipedia. Luz visible. Vamos a ver qué pone aquí esta señorita Wikipedia. Dice, el ojo humano responderá desde 380 a 750. Más o menos, ¿no? De 380 a 750, según esta Wikipedia. Y según, ¿qué es lo que nos falta revisar? Nos falta revisar las diapositivas. Más diapos. Más diapos. Déjame ver cómo lo grande. No. ¿Este puede ser? Sí, ahí me parece. ¿Qué dicen las diapos? ¿Qué dicen las amigas diapos? ¿Qué dicen las diapos? A ver. ¿Qué le estoy poniendo? Aquí estoy poniendo todos estos. Este aquí. Ya, vamos a ver. Colorantes. El color. Fotos. Fotos. Luz visible. La luz visible está aquí, pero claro, no nos da un valor. Vamos a ver si está aquí. Esto está. Ah, esta es la copia del Dr. Stahl de 400 a 700. ¿Y ahora con qué nos quedamos? ¿Y ahora con qué nos quedamos? No sé, disculpe. Lo que pasa es que también en algunos libros decía de 400 a 780. A ver, déjame. Estoy hecho lío con tantas cosas abiertas aquí. Un segundo. En algunos libros decía, sí, claro. ¿Esto qué es? No, esto tampoco me interesa. Esto no me interesa. Cerramos cosas para que esto no se... No se me quede aquí colgado. Ya, 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 ya. L. ¿Dónde está, pues? Aquí. Y el examen. ¿Dónde está el examen? Aquí está el examen. Vamos a ver qué dicen los libros. Vamos a ver qué dicen los libros. En algunos libros. ¿Dónde están los libros? Libros, libros, pdf, lecturas. ¿Qué es, pues? ¿Dónde están libritos? Libros, libruchos. ¿Libros? ¿Libros? ¿Clases? Libros. ¿Aquí? ¿Dónde estará? Aquí podría estar. Vamos a ver qué dice este güey del 2012. Espectroscopía. Vamos a ver qué dice este güey del 2012. ¿Dónde está la visible? Nada antes de estar la visible. La parte dice que, pero lo dice, pues, ¿dónde está el ancho de la visible? ¿Dónde está la palabra visible? ¿Dónde busca la palabra visible? Ah, no. No hay ningún resultado. Cuando dijiste algunos libros, ¿cuáles son algunos? Como para no estar buscando libro por libro, sino que me digas, profe, en tal sitio dice tal. ¿Dónde está el ancho de la visible? No me acuerdo. ¿Dónde está el ancho de la visible? Pero, bueno, en el libro no me acuerdo. Bueno, no está. Ah, bueno, nos busquemos. Sin problema, vamos a seguir buscando. Hasta encontrar de dónde salió esa respuesta. Pero creo que está bien. Doc, es que en el script dice de 400 a 780, pero abajo también está la imagen, que es la misma imagen que está en las diapositivas, que dice de 400 a 700. Mmm, ¿dónde está? De 400 a 700. Aquí está, mira. El espectro de la luz y se encuentra más o menos dentro de... Mmm... Y está marcada la luz. Sí, entonces me quedo con mi... Me quedo con mi... Con mi respuesta. Con esta que está aquí. La que va de 400 a 780. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, porque esto se ve en la imagen. Pero hay otra cosa en el texto. Y si vemos la Wikipedia que le estábamos viendo, también le da hasta 750, ¿no? Ajá. Entonces, cuando esto sucede, ¿no es cierto? Dicen, no, pero es que aquí dice la una cosa y la otra. Y yo también me digo, pues no, es que yo estoy... Me ratifico en mi respuesta, que va de 400 hasta 780. Porque también podría ser la A, fíjate, de 380 a 750. Si nos basamos en la Wikipedia, ¿no? De 380 a 750. Es ahí cuando si ustedes... Sí, yo creo que es más. Pongámosle. Voy a cambiar la pregunta a esta. Y le voy a poner también que la de 380 a 750 sea la válida. También. ¿De acuerdo? Por si acaso hay alguien dado respuesta a eso, viendo la Wikipedia. No te colgarás, por favor, a la bolita virtual. Y entonces, claro, en el momento en el cual ustedes y yo no llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto? O yo, pues, la opción que tienen muchachos es pedir recalificación a la... A la dirección de carrera, ¿no? Y decirle, no, pues, profe, yo estoy en lo cierto y el profe está mal. Entonces, esta está con el 100% y esta también le voy a poner la opción de que sea el 100%. ¿De acuerdo? Que me parece esto bastante justo en función de lo que se ve en la... En la Wikipedia y en el scriptum, en las palabras, ¿no? Listo. Y aquí le voy a pedir que... Y me haga una recalificación de todos, por si acaso a alguien más le tocó esta pregunta. Recalificar todo. Ya. Entonces, si no están ya conformes con esto, pues, ya les digo. El camino es que ustedes escriban una carta, ¿verdad? A la dirección de carrera, digo, no sabe qué, yo estoy de acuerdo, pero... ¿Dónde está? Esta, sí. Mira. Después, correcto, no sé, cualquiera de esas dos las voy a dar por correctas. Entonces, claro, aquí puede dárselo, ¿cierto? De que digas, no, pues, yo estoy, yo sí estoy bien. ¿Verdad? Porque en la figura del doctor Stahl se ve ese valor. Y, claro, como no nos ponemos de acuerdo, ya te digo, el único camino que tienes es... Bueno, sí. El camino que tienes es que hagas una recalificación con otro profesor. Y, pues, otros... O sea, se envía una solicitud a la dirección de carrera. Me ha dicho, soy director de carrera, en la pregunta tal, yo respondí esto, creo que estoy bien. Y el profesor no me pone bien porque él cree otra cosa. Entonces, se necesita una, un, digamos, un elemento dirimente, una persona dirimente. Entonces, la dirección de carrera toma, pues, dos profesores de la facultad. Les envía el examen, que seguro que me piden el banco de preguntas. Y, pues, los profesores emiten su criterio. Los profesores emiten su criterio por un informe donde dicen, sí, ¿quién tiene razón? ¿Tiene el estudiante o tiene razón el profesor? Y ya está. Ese es el camino, chicos. Se llama recalificación. O sea, cuando ya entre los dos no nos ponemos de acuerdo, ahí, pues, tienen ese, tienen ese camino, ¿de acuerdo? Para todos, ¿no? Y es absolutamente legal. Nadie se pone mal genio. Nadie se pone estresado por eso. No, nada. Está bien. Está en su justo derecho, ¿no? Si ya no llegamos a ponerlos de acuerdo en... Como pensaría yo que es este caso, ¿no? Ahora sí le toca al señor Moposita. Dígame. Sí, profe. Buenas tardes. Yo quiero revisar en el intento dos la pregunta... ¿Qué pregunta era? No sé. La pregunta dos. Intento dos. Pregunta dos. Eso. La nomenclatura AXMSN, la molécula de la forma Balancing, como el CH4, se cumple. Scriptum. ¿Dónde está el scriptum? Scriptum, scriptum, que es lo mismo que está en la Wikipedia, ¿no? Ya. A ver. A ver. ¿Dónde estamos? Más abajito. Más abajito, ¿no? Más abajo. Un poquito más. Más abajo. Ahí, ahí. Ah, mira, 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 mira. Quiero que veas. La tetraédrica es metano. Y la Balancing es del azufre con el F4. Entonces, si nos vamos al examen, te dice, molécula en forma Balancing, como el metano. Entonces, tú te vas a ver el scriptum. Ay, carambas, no sé. Te vas a ver el scriptum y el Balancing no es metano. El Balancing es, el metano es tetraédrico. Entonces, pues, la respuesta era, ninguna. Es que usted nos había enseñado de otra forma, porque uno también se basó ahí. ¿Cómo, otra forma? Ah, sí, sí. Claro, por supuesto, otra forma, claro. En la forma en que yo les presenté esto. ¿Dónde está? Espérame un segundo. Sí. La forma en que yo les presenté esta teoría no es con A, B, C, D, E, F, G, sino es con A. Sí, las letras del problema. Entonces. Es que, Inge, para, bueno, el método que nos enseñó fue contemplar todos los electrones y contarlos. Pero el método, en realidad, es contemplar solamente a los pares de electrones que están cerca del ligando. Entonces. Más o menos es todo. Sí, profe. A ver, no. No les entiendo. El error en la pregunta no está en la parte numérica, chicos. Está en la forma en que está en el nombre de la molécula. O sea, olvídense de los numeritos de aquí. Está acá arriba. No sé. No, sí. Es imposible que el metano sea de forma balancín. Eso sí. Era la tapa. Eso es todo. Eso es todo. Más allá de los números y de las letras, esto de aquí no corresponde, pues. Eso sí es claro, ¿no? El metano no es balancín. No, no está. Bueno, profe. Yo sé. Yo le dije. Había. Digamos. A mí me salió una pregunta igual y yo le practiqué igual la fórmula que usted nos enseñó. Sí, es que usted nos enseñó, profe, en otra forma. Yo me voy. No, no, no. Es que es lo mismo, solo que cambian las letras, muchachos. En vez de la B, la A que pone el doctor Stahl, él pone A, B, E, ¿no es cierto? Y nosotros ponemos A, X, S, nada más. Es lo mismo. Y la 2, profe. Podríamos regresar a la prueba. Ahí también es otra. Bueno, o sea, pero contando, es que usted nos enseña contando. La 3. La 3, profe. A ver, vamos a ver la 3. Es lo mismo. Molécula lineal como el CO2. O sea, a mí me queda A, X, 4, S, 4. A ver, un segundo, un segundo. Depende de la manera como usted nos enseñó, no, de ese documento. Es que no puede ser. Es que aquí viene el tema. El CO2 no es molécula lineal. Yo puse ninguna. Aquí estamos, mija. Ahí no se está. Molécula lineal, ¿no es cierto? CO2. A, B, 2, E, 0. A, S, 2, X, 0. Mira. O sea, haciéndole la estructura de Lewis, no me queda así. Esto es que usted nos enseñó de una forma, profe. Ya no se pone. A ver, a ver, estoy hablando uno por uno, vean, chicos, porque si no se me juntan los audios y es un caos. A ver, ¿qué dice usted? Dice que usted, que le enseñé de distinta forma, que en lugar de la B le puse X, la E le puse X. No, para ver los pares enlazados y los no enlazados. O sea, hacer la estructura de Lewis y luego contar los pares que están enlazados y los que no están enlazados. Entonces, yo hice eso. Pues creo que lo has dicho mal, entonces. Entonces, el CO2 me queda de otra forma. Aquí están, estas son las diapositivas. Cuando nos explicó, nos enseñó con la estructura de Lewis. Incluso nos dio el ejemplo del CO2. Y nos dio, y nos realizó el ejemplo. Y nos dio con, había quedado de la forma de C, el átomo principal C, X, O, S, S, y N pusimos 4 y M4. Por eso creo que se confundieron. O sea, aquí sí ven que estos de aquí, los puntitos rojos, son los enlazantes, sí, ¿no? Porque están... Sí. Entonces, ¿cuántos pares de enlazantes tiene? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, no es cierto. Cuatro. Cuatro pares. Ajá. Ajá. Cuatro pares enlazantes. Esto que estoy viendo. Usted mismo hizo. Yo tengo una captura de eso donde que le puedo mostrar lo que usted hizo. Sí, es que hizo usted mismo ese ejercicio. Usted hizo. Ajá. Cuatro pares enlazantes. Ah, están viendo del video. Sí. Ya. O sea, yo me basé en eso. Para hacer esto. Entonces, no sé. ¿Qué nos dijo? Pares no enlazantes. Pares que no participan del enlace. ¿Dónde están las diapos? Espérenme. Uy, me perdió. Siguiente. Entre lo que usted enseñó y lo que está ahí, no, casi no, no lo encuentro mucho sentido. ¿Y eso lo descubres en la prueba? Sí, en la prueba. Porque ahí no estaba la respuesta. Y esto estaba. Como digo, este ejercicio que está ahí, eso hizo usted. Y cuando hicieron el deber, no le salió ninguna duda. Es que usted hizo así, pues. Entonces, ya hicimos así. En la prueba es donde que sale la respuesta incorrecta. Creo que no. No hay la respuesta. A ver, creo que no me estoy haciendo entender. Les pregunto. Esto hicimos en clase, ¿no es cierto? Y aquí cuento que tengo cuatro pares de electrones enlazantes. Sí. ¿Verdad? Y veo que tengo aquí uno, dos, tres, cuatro pares de electrones no enlazantes. Ajá. Sí, ¿no? Sí, eso hizo usted. Ya. ¿Y? Y esa es la respuesta. En la prueba no está eso. En la prueba no está eso. A ver, ¿dónde está la prueba? Pero es que, a ver, pero es que, si caes en cuenta que ninguna corresponde. Sí, pues en ninguna. Ah, dice ninguna. Pusiste ninguna. Vamos a ver, entonces, un segundo acá. Déjame ver. Es que eso hizo usted. Igual en eso me basé para hacer los demás. Igual todas. Bueno, pues. Bueno, pues. Átomos ligantes. Está bien. Para el problema de enlazantes o solitarios. La S. Número de pares que no participan en el enlace. Ya. Sí. Estos no participan en el enlace. Son cuatro pares. Correcto. Y acá, número de pares que participan en la S. T. Cuatro. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Correcto. Ya. Ahora, déjame ver un segundito. ¿Qué es lo que nos pone acá el amigo Stahl? Que es ahí donde viven las divergencias. La teoría de Doya. Pares de las antes y pares sueltas. También pares libres o pares de las antes. Sí, Inge, es que con respecto a lo del doctor Stahl. Dos pares en las antes. A ver, ¿por qué le pone aquí la E0? Significa de que en. Y estarían cuatro además. Serían cuatro pares, creo yo. Sí, sí, espérame. Espérame, espérame un ratito. Porque debe haber una correspondencia que todavía no la encuentro. Para llevar de esta nomenclatura a la otra. Podrían, ni sé qué, ni sé cuánto, bla, bla. Minimizando, determinando. Los pares pueden ser de dos tipos. Dependiendo si forman o no parte de un enlace. Pares de enlace y pares sueltos. También llamarían los pares libres o pares de las antes. Ya, pero ¿qué significa este número dos? ¿Qué es el número dos? Déjame ver. Esto salió de la Wikipedia. A ver, ¿qué es lo que está diciendo esto? Porque debe haber alguna relación. Debe haber alguna relación entre lo uno y lo otro. Teoría de repulsión, electrones. Disculpe, Ido. Sí, me he escuchado. Lo que pasa es que al momento de yo hacer el deber consulté. Y decía que los dobles y triples de enlaces se comportan como si fuera uno solo. Entonces, por eso no son cuatro los pares de electrones que se enlazan. El objeto está copiado aquí de la Wikipedia. Pero déjame ver qué es lo que dice acá esto. Déjame ver. Repulsión enlazante. Pero, ¿dónde está la nomenclatura que está siguiendo esta cosa? Sí. Y a los electrones que no están ligados, solo toma los electrones que pertenecen al átomo central, según lo que está en el script. Es que en el script, yo no sé cómo llegas a esa conclusión. Si en el script hay cuatro líneas que no dice eso. Fíjate, el script dice esto de aquí y no dice más. No, consulté aparte yo también para hacer el deber. Porque no coincidía con lo que habíamos aprendido en clases, con lo que estaba en el script. Entonces, yo también consulté y desafíe el maíz. Vamos a ver. Dice geometrías. Aquí dice no hay un par enlazante. ¿Dónde están? Es que a ver, tenemos que ver, tenemos que ir a la fuente de todo esto. La fuente de todo esto está en el documento que les pedí que lean. Ese es nuestro, nuestra guía. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está la guía. De todo esto, la guía está ahí. Libros de la Organica 3. Vamos a ver, ¿dónde estamos? La guía está en... En este paper, ¿dónde está aquí? No, tampoco. Aquí, aquí debe estar. Este de aquí no, ¿dónde está? Aquí no. ¿Qué es pues? Somos Organica 2. Sí, sí. Yo sé que son Organica 2, pero es la materia de la Organica 3. Un segundo. Un segundo, porque eso está aquí arriba. En esto que les pedí que lean. ¿En Organica 3 de Giuseppe e Milo o en el de 1940? Ya. 1957 a 1940. Esta es la una, pero no es. Aquí está. No, este no es. Vamos a ver si es que este es el documento de donde sale la teoría esta de la repulsión de los electrones de la capa de Valencia. No. Este. Este es el documento que no tenemos que darle más vueltas a este de aquí. Ya. Lo que diga este documento es la ley y pues en base de esto cambiamos lo que tengamos que cambiar. No pasa nada. ¿Sí? Dice forma de las moléculas. Perfecto. Número de pares de electrones 2. Aquí hay un par y aquí hay otro par. Aquí hay tres pares cuando son enlaces simples. ¿No? Muy bien. Todos son enlaces simples de los pares de los electrones. Perfecto. Ya. Aquí vamos a ver. La molécula como el CO2 estamos discutiendo. ¿No? Según la prueba del compañero. Déjame ver. La prueba del compañero. Sí. La prueba del CO2. Ya. Vamos a buscar qué dice esto acá. CO2. Octahedros. Moléculas que contienen enlaces dobles. Mira. Aquí estamos. Una molécula que contiene enlaces dobles. Entonces, aquí está el CO2. ¿Verdad? Número total. Ah, mira. Número total de enlaces y pares. Dos. Es por eso que aquí le pone el 2. ¿Verdad? Y el número de pares es cero. Por tanto, es lineal. Entonces, debería ser la respuesta, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eso no puse. Molecula lineal y que es 2 con cero. Sin importar si es la A, la B, la C, la D, la X, lo que sea. ¿Vale? Entonces, nos vamos al examen. Vamos por acá. Nos vamos al examen. Y, pues, es 2 y 0. Sí, ¿no? Sí. O sea, ya te digo. Y este documento tenía... No, este no es. Ay, Dios mío. ¿Dónde está este documento? Siempre se me pierde. Aquí y aquí está. 1957. Este de aquí. Este es el documento. Es más, yo creo que esto sí está en las diapositivas. Esperen, esperen un segundo. Sí, sí están en las diapositivas. Vaya a ser que no les haya puesto esto. Y no, sí está aquí, mira. Número de pares y los no enlazantes. Ya, profe, ya vi. Gracias. Entonces, puede ser. Ahora que me dicen ustedes. Puede ser, chicos, que el instante en que yo di la clase y cometí algún error. Eso sí lo puedo aceptar. ¿De acuerdo? Eso sí lo puedo aceptar de que el instante en que di la clase y conté mal o no lo expliqué bien. Eso sí lo puedo aceptar. ¿De acuerdo? Pero ahí yo recuerdo que después de esta clase, ¿no es cierto? Tuvieron un deber que era llenar estos ejemplitos, ¿no es cierto? Para que lo vayan completando. Y, pues, hubiera sido muy bueno de que vengan a la siguiente clase y que me digan, hey, profe, hemos visto esto y está mal. O, ¿sabe qué? Explíqueme de nuevo nuevamente. Porque una cosa es lo que dice usted. Lo que hizo usted. Y aquí está la grabación de la clase que se puede ver, ¿verdad? Y otra cosa es lo que dice el autor del texto original. Profe, ¿qué pasó? Ya les digo, yo soy súper abierto en estas cosas y cuando me equivoco, chicos, créanme, yo lo reconozco. Y digo, sí, sí, me equivoqué, mil disculpas. O sea, no soy perfecto. Entonces, y así aprendemos todos. O sea, te estoy sincero. Si es que en alguna cosa me equivoco, que no te puedo negar de que puede ser que eso me suceda, ¿sí? Pues, antes de llegar a las pruebas, avísame, dime. Profe, he estado practicando, he estado haciendo el deber, hice los ejercicios. Y veo que usted está equivocado porque las cosas no me cuadran. Una cosa es lo que dice este señor y otra cosa es lo que hace usted. A ver, lleguemos a un acuerdo. Entonces, ahí genial. Les digo, vean, chicos, a ver, revisemos qué dice el uno, qué dice el otro. Y perfecto. Entonces, te digo ahí, pues. Bueno, profe, ya. También no le realicé todo. Ya, disculpa, profe. No, no, está bien. O sea, ya te digo, a mí me gustan. O sea, yo soy sincero. Yo no soy perfecto. No soy perfecto. Intento dar lo mejor de mí. Soy sincero también. Puedo cometer errores. Puedo cometer errores, chicos. Es verdad. Fíjense que ustedes son, ¿cuántos están en el curso? 55 ahora conectados. Son 55 ojos que me pueden dar una mano. Me pueden dar una mano y me pueden ayudar a cómo es esto, a mejorar. Sí. Pero aquí ya te digo, viendo el texto fuente, que es este texto de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí. Viendo el texto fuente, la respuesta del examen está bien. O sea, la respuesta correcta es esta. Y no es correcta la del compañero. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Eso. Entonces, ya les digo, gracias, Freddy Santiago. Si en esta parte ya les digo, chicos, ustedes cuando se pongan a estudiar o cuando hagan los ejercicios de la casa, descubren de que algo no les cuadra, ¿verdad? Algo no está bien. Algo dicen, oigan, aquí está. Pues avísenme, avísenme con tiempo, en las presentaciones. Digan, ¿sabe qué, profe? Me he puesto a revisar esto y lo que usted nos habló no es correcto. Por ejemplo, lo de la visina y la visina que me decía el otro compañero. Bueno, pues, ¿tiene capacidad de antioxidante? Digo, a ver, sí, a ver, revisemos, a ver qué es lo que dice cada cosa. Encontré un documento científico que me dice, sí, que es, tiene capacidad de antioxidante. No tengo problema. Yo lo corrijo, chicos. Como ustedes ven, no lo corrijo. Sí, porque la idea no es perjudicarles, sino la idea es ir avanzando entre todos, ¿no? Pero ya les digo, si es que asoman estas cosas, hablen, hablen con tiempo. ¿Sí? Nos ayudamos entre todos en esto. Ya. Otra vez, ¿qué dice don Freddy Santiago? Dígame, le escucho. No, profe, me he olvidado de bajar la mano. No tengo más cosas que decir. ¿Quién más? De la profe. Listo, gracias, Freddy. Milena Lisset, le escucho. Buenas tardes, profe. Tenía una pregunta. Bueno, más bien una duda. En la pregunta número 5 de mi prueba, todavía no la, o sea, no la entendí muy bien ayer y aún tengo la duda. No sé cuál es la respuesta. Milena Lisset, vamos a ver. ¿Qué pregunta me dices? La 5. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Dice, ¿cuál factor aumenta la tasa de teñido en un proceso por lotes? Vamos a ver, tasa de teñido, proceso por lotes. Tasa de teñido, proceso por lotes. Eso debe estar aquí, teñido de fibras. Yo pensaría que sí. Vamos a ver. Déjame leerlo otra vez. Factor aumenta la tasa de teñido en un proceso por lotes. Bien, genial. Vamos a buscar. Tasa de teñido en un proceso por lotes. Vamos a ver. Cinética de teñido, ya. Dying phase batch. Cinética de teñido por lotes, ¿no? Aquí está. Dice, ya. Entonces, tenemos que comparar esto de aquí con tu examen. Vamos a ver. Tenemos que comparar esto con tu examen. ¿Sí? Mira. Tasa de teñido, ¿no es cierto? Ninguna. Dice, bajar el coeficiente de dilución. Bueno, la teoría nos dice que el coeficiente de difusión aumenta con hinchazón. Aquí está, mira. Coeficiente de difusión más alto. Entonces, da de moléculas más pequeñas, esto aumenta, ¿verdad? Entonces, no podemos bajar el coeficiente de difusión. Bajar la temperatura del proceso, no tampoco. Porque hay que controlar la temperatura del teñido, que incluso estaba más acá abajo, me parece. Sí, mira. Que hay que buscarla. No, pero esto es en el continuos. En estos continuos, esto es batch. Entonces, esto, pues no hay que bajarle. Subí la concentración del tinte. Concentración. ¿Dónde está el tinte? Concentración del tinte. Ah, sí, mira. Aquí sí. Aquí sí podría ser, claro. Subí la concentración del tinte debería ser, ¿no? Claro. Subí el tamaño de las moléculas, ¿no? Ah, sí, tienes toda la razón. Porque, ah, no, pero ¿qué pusiste tú? Tu respuesta es ninguna. Sí, Doc, porque la verdad no le entendía la pregunta. O sea, no sabía cuál era de las moléculas o de la concentración. La verdad, no. Estaba confundida. Ya, pero a ver, déjame ver. No hay mucha confusión, porque aquí está, ¿no? Con esto aumentas las tasas de teñido. Entonces, ¿baja la coeficiente de difusión? No, porque dice coeficiente de difusión más alto. ¿Baja la temperatura? No, porque, pues, dice que hay que favorecer la temperatura. ¿Subí la concentración del tinte? Sí, aquí está, mira. La concentración del tinte. Esto te ayuda a mejorar la cinética, la tasa del teñido, ¿no? La velocidad con la que se pinta una tela. Subir el tamaño de las moléculas no puede ser, ¿no? Porque dice de moléculas más pequeñas. Entonces, el tamaño de las moléculas es más grande. Entonces, sí, es correcta. Subí la concentración del tinte. Ajá. Ya. Ya, gracias. Listo. ¿Qué más cosas? Vean, ¿alguien más? Con toda confianza, chicos. Ya les digo, es bueno porque se va depurando el banco de datos de las preguntas. Como ustedes ven, se van haciendo cambios sobre las preguntas y esto beneficia para luego, ¿no? Ya. ¿Qué más cosas? Más temas, más preguntas de este, de esta, de la prueba. No les fue tan mal, ¿no? O sea, es una cosa súper interesante, chicos. Aquí, no sé si ustedes pueden ver en su, en su aula virtual estas, estas como barras de color violeta en el cual se ve la dispersión de las notas o ustedes solo ven su nota. Si entras a calificaciones, solo ves el promedio, pero no las barritas. Ya, fíjate, es una cosa súper, 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 ¿cómo es esto? Interesante esto. Cuando recién empieza la prueba y empiezan a dar la prueba, las barritas están por acá, ¿no es cierto? Cuando están aquí, o sea, en las notas bajas. Cuando recién empiezan a dar, o sea, las primeras personas que empiezan a dar la prueba, las barritas están por aquí. Va pasando el tiempo de la prueba y ya las barritas se empiezan a mover hacia la mitad. Y por lo general, cuando termina el tiempo de la prueba, ya se ponen casi todas en el lado derecho. O sea, ya atienden las notas. Fíjese, aquí tengo 13, 15 personas del curso que tienen notas entre 19 y 20, más 17 personas en el curso que tienen notas entre 18 y 19. 15, son 32 personas, es más de la mitad del curso que están entre el 19 y el 20, ¿verdad? Y bueno, claro, hay personas, ¿verdad? Aquí tengo una que se quedó con una nota de 10, 3 con 12 y 13 y así, ¿no? Entonces, a mí me dice varias cosas de esto de que las barritas se vayan moviendo, ¿de acuerdo? Ah, y otra cosa. Por lo general, el segundo intento dura menos tiempo. Mira, el segundo intento de las personas tarda menos tiempo. El primer intento, casi todos ocupan... Verás, ¿cómo articulados? ¿Dónde está? ¿Qué se puede ver los intentos? Entonces, bueno, el primer intento tarda casi todo el tiempo de la prueba. Y las notas, pues, ya te digo, están siempre tendiendo hacia abajo. Pero va pasando el tiempo de la prueba y el segundo intento dura por lo menos la mitad del tiempo. O sea, por lo menos la mitad del tiempo. Y hay personas que, mira, veamos, es que lo podemos ver cualquier nombre. Un hombre al azar que ha hecho dos intentos. Veamos, aquí hay dos intentos o no. Sí, mira, el primer intento tarda veintidós minutos y el segundo intento tarda nueve minutos. O sea, es la mitad del tiempo que duran los dos intentos. Y por lo general, fíjate, el primer intento tiene un valor pequeño, mientras que el segundo intento tiene un valor más grande. O sea, me parece súper interesante esto. Mira, y así podemos verlo en cualquiera de los intentos. Mira, entonces, por ejemplo, aquí veamos si es que esta compañera tiene dos intentos. No, tiene un solo intento. Perfecto. Y cuando van a, y eso también es verdad, cuando van a un solo intento, pues, mira, el primer intento le tardó veinticinco minutos con treinta y nueve. O sea, en el límite de la prueba, ¿verdad? Y nota siete. Mientras que en el segundo intento le tardó diez minutos y pues la nota es seis. ¿Verdad? Siempre el segundo intento tarda menos. Siempre el segundo intento tarda menos. No sé si se le repita las preguntas. A las personas que dieron dos intentos, podrían decirme si las preguntas son las mismas. Yo no creo. No, no son las mismas, dije, pero sí, es como que a mí me tocó, por lo menos en mi segundo intento, tres preguntas de las que había contestado en la primera. Sí, ¿no? En mi caso, la pregunta que está, la prueba que está viendo ahorita, pues, a mí me tocó de lo que le reclamé, que estaba mal, yo, pues, me tocó algunas preguntas de esas. Entonces, de esas les contesté de una. Por eso es que el tiempo y las otras sí me había salido. Pero igual saqué mal la nota. Y mira, diez minutos, claro. Y diez minutos. Y me tocaron de esas preguntas. Veamos el de Dennis, el de Dennis, veamos el de Dennis, a ver cuánto tarda. Siempre tardan, pero una de las cosas que yo le veo positiva, o sea, yo le veo positiva, desde el punto de vista de sus notas, ¿no? O sea, si usted le está dando caña para pasar la materia, pues, sí, bueno, tiene buenas notas, definitivamente. Mira, a Dennis de primero le duró 24 minutos, del segundo intento le duró 20 minutos. Bueno, no ha sido tanta la diferencia, ¿no? No, es que solo me tocaron tres ejercicios similares. Lo demás estaba pensando. Ya, entonces, fíjate, si es que lo vemos así en términos, yo le estoy viendo positivo darles dos intentos. Yo estoy seguro que si les diera un tercer intento de sus notas, o sea, de dar la prueba en tres intentos, las barritas estarían mucho más pegadas acá, mucho más pegadas acá a la derecha. O sea, seguirían sacando más notas, ¿no? Hay profesores que dicen, no, ¿cómo así les das dos intentos, uno solo, suerte o muerte? No, yo no pienso eso, porque yo digo, yo lo que digo es, ¿cómo es esto? Se les puede ir el internet, siempre les pasan cosas malas a ustedes, pero miren, el promedio de los 78 intentos es 16.67, que no está mal. No, o sea, yo lo veo, no está mal, ¿sí? Confiarían, ¿no es cierto?, de que después de estas pruebas ustedes puedan ser solventes en la química orgánica, ¿no? Y si les preguntan lo uno y lo otro, pues sepan responder bien y no estén ahí anclados en la Wikipedia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, también han de haber visto de que no les puse muchas preguntas del tema nuevo, del tema de, del teñido de fibras y la masterclass, porque bueno, es tema nuevo y hay que ver cómo se va acoplando cada uno de ustedes en esto. Bien, si usted podría calificar del 1 al 10, ¿cuánto ha aprendido de colorantes y esas cosas, teñido en esta primera unidad? Pues, ¿cuánto mediría? Califiquemos, veamos, hagamos esto, hagamos esto, por favor, chicos, en el Menti, preparen sus, los celulares, lo que ustedes utilicen para el Menti, ¿sí? Quiero hacer esta encuestita súper rápida, es decir, ¿cuánto crees tú que aprendiste en esta, en esta, en esta, en esta unidad? Con todo y virtualidad, laboratorio virtual, y etcétera, 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 ¿sí? Déjame ver, este de aquí podría ser. Reset results, ¿sí? Trick. Eh, de todos los slides, sí, me interesa hacer esto, ¿no es cierto? Pongamos aquí, ¿cuánto has aprendido sobre colorantes y textiles? Ya, ¿no es cierto? Entonces aquí pongamos, qué sé yo, full, no sé qué palabras les gusta a ustedes mucho, sí, he aprendido, he aprendido bastante, bastante, acá he aprendido, he aprendido lo normal, acá, pongamos solo bastante, lo normal, bastante, aquí, lo normal, lo normal, poco, ¿verdad? Nada, y pues, pongamos, no soy nadie sin Google, no soy nadie sin apoyo externo, pongamos, no, así nada más, ya, así nada más, vamos a ver, entonces, califiquemos, por favor, chicos, voy a poner esto, en voting exclusive, hay que abrir las votaciones, hide results, ya, y open voting, ya, échenle ahí, por favor, chicos, 50 personas de las salas, vayan al, al, al menti, sí, les voy a dar cuánto, un minuto, un minuto, dos minutos, ya, dos minutos, respondan esto, por favor, ¿cuánto has aprendido sobre colorantes y textiles? Evalúa, evalúa lo que has aprendido en esta primera unidad, dos personas, perfecto, ya cuando se, se termine el tiempo, abriré los resultados, entonces, evalúale, así, de corazón, de corazón, así, siéntate tú, frente a ti, lo que tú sabías antes de esta primera unidad, piénsalo, dale la vuelta, dile, a ver, esto aprendí, no aprendí, cómo te sientes con el nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay que alifícalo, por favor, es súper importante, porque, recuerden que estamos viviendo semestre virtual, no estamos en clase, hicieron el laboratorio en la casa, esas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy, siempre tengo mis dudas de cuánto, por ejemplo, pruebas totalmente virtuales, eso es algo que no habíamos vivido antes, entonces, o sea, más allá, a mí lo que me interesa, más allá de los puntos, sí, porque están con buenas notas hasta ahora, ¿no? Más allá de los puntos, a mí lo que me interesa muchísimo, mucho, mucho, chicos, es cuánto tú sientes que vas aprendiendo, tú como estudiante de ingeniería, que estás muchas horas tras la compu, uy, en sí, además me falta una tilde en cuanto, bueno, sabrán disculpar por la falta de ortografía, ¿cómo te sientes tú? Dices, a ver, yo sí estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo nada, entonces, de corazón, esto, esto me ayuda para, y mejorando, ya, mejoraremos para la segunda unidad, que empezamos hoy día, de los polímeros, 39 personas, 56 en la sala, a ver, ¿quién más? 40, les voy a dar 30 segundos más, por esas 15 personas que están ahí, sí, ya, hecha ahí, 55, tengo 56, tengo en la sala, a mí sí me preocupa, a ver, cómo les estoy enseñando, muchachos, en eso soy sincero, estoy bien preocupado yo de eso, a ver, ¿qué me dicen? ¿qué salen? 41, nadie más, nadie más va a votar, voten por favor, 42, son 56, 56, 56, 56, 56 conectados, pero 42 despiertos, el resto dejaron ahí prendida la compu, y ya se fueron a, no sé, a hacer otras cosas, veamos qué sale, qué sale de esto, pum, las, ya, y mostremos los resultados, show results, ah, mira, ¿cuántos votos tengo aquí? Bastante y lo normal, poco, ah, ah, de 42 personas, o sea, una buena, o sea, pocas personas han aprendido, mira, ay, qué pena que esto no me da valores, pero bueno, no, no me interesa, qué bien, genial, bastante lo normal, correcto, y les quiero hacer también otra pregunta, que me gustaría que también me respondan, ¿sí? en, sobre, no alguna pregunta, sino, qué mejorar, para el tema de colorantes, por favor, chicos, qué se puede mejorar, de acuerdo, entonces, les voy a poner esto, para que le, para que me pongan ahí, ¿no es cierto? Participen, por favor, y díganme, en qué se puede mejorar el tema de colorantes, ¿sí? esta primera unidad de la materia de la química orgánica, que antes se llamaba, química orgánica 3, yo sé que son la química orgánica 2, pero, adelante, hay un, háganlo, o sea, como si fuera una pregunta, pónganla ahí, pues, que se podría mejorar, nada, él, y, el código que nos da, nos, nos lleva a otra, a la otra, a la otra encuesta, y no nos permite, ¿a cuál? a la de estadísticas, ajá, y nos dice que ya se acabó, y nos pide dar like, nada más, ¿quién está? ajá, esa no funciona, o sea, el mismo código, 84 84 89 3, nos, nos dice que ya votamos, eso, ay, no les creo, oh, qué pena, a ver, déjame ver, si es que le cambio, la, 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 la forma, no, open, en, tipo, uh, ahorita ya deja responder, ¿ya deja responder? ah, sí, ya, ya, ya deja, genial, genial, gracias, aprender, aplicar lo que se va a aprender experimentalmente, sí, definitivamente esto sí es un, es, es algo que la, que la virtualidad nos está limitando bastante, sí, chico, eso es verdad, pero bueno, algo, algo intenté hacer con esto de la práctica de laboratorio, ¿no? vamos a ver, ¿qué dice? test, más pruebas quieren, o, 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 ¿qué quería decir la, la persona con test? bueno, dice, hacer más interactiva la clase, en la parte de describir el tipo de colorarte, explicar a profundidad sus usos, y recomendar en qué tipo de fibra se centra su uso, sí, el tipo de fibra, esta parte, no la incluí, porque ya es demasiada materia nueva, o sea, cuando vas incluyendo cosas nuevas en las materias, no, no es bueno incluir todo de una sola, plum, me gustaría que me den ideas de cómo hacer más interactiva la clase, chicos, esto sí estoy interesado, ¿sí? esto sí estoy interesado que me den ahí, la persona que, que, que puso esta, que, que sugiera unas tres ideitas, ¿no? y haga otra, o sea, escriba ahí nuevamente, y que sugiera una o dos ideitas de cómo hacerle más interactiva a la clase, eso sí me, me interesa mucho, vamos a ver, hacer más prácticas de laboratorio caseras, que me brujen más cuadrantes, y una clase más demostrativa, o sea, ponerme a hacer aquí, yo tras la cámara, los experimentos, eso me dicen ustedes, podría ser, sí, más demostrativa, más prácticas caseras, sí, esto estamos viendo si lo, si lo implementamos en básicos, veamos si en orgánica también lo logramos, establecer mejor el tiempo de las masterclass, ah, estuvo muy larga, ¿no? sí, en eso estoy de acuerdo, estuvo demasiado larga, mucha información, hay que hacerlas más concretas, sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, dice, escribir con una pizarra, o sea, me dicen que les, que en vez de, de que esté aquí yo con la cámara, que mueva la cámara y enseña el pizarrón, eso más o menos, ahí podrían ver más o menos, no veo, así más o menos, ve el pizarrón, y que yo vaya escribiendo ahí, porque en los pizarrones digitales, no me sale muy bien la letra, ya lo he intentado mil veces, y no, la letra no me va bien, escribir con una pizarra, ya, vale, me gustan estas cosas, me gusta, veamos, que más tienen para mí, aquí, hacer la clase menos teórica, usar más ejemplos, y dinámicas, ahí estamos complicados, yo podría hacer la clase menos teórica, chicos, siempre y cuando ustedes, se comprometan 100%, en que van a leer los textos, sean estos que estén en castellano, o sean estos que estén en inglés, aquí, por ejemplo, dinámicas, ayúdenme, la persona que escribió esto, la agradecería mucho, sin otra pregunta, me da un par de ejemplos, o un ejemplo, y para hacer la clase menos teórica, necesito el compromiso de su parte, que se van a dedicar a leer las diapositivas, ahí sí podría ser lo menos teórica, o sea, test, era para ver si valía, perdón, ah, ok, hacer las clases más, ya, ok, sí, perfecto, estoy de acuerdo, ¿cómo? Ayúdenme poniéndome unas dos que tres ideas, de cómo, pensarían ustedes que las clases estén más interactivas, hacer un cajut, ah, es verdad, no hemos hecho cajut con ustedes en orgánica, ¿no? Hemos hecho cajut en básicos, es verdad, guay, me lo anoto, me lo anoto para ver si hacemos cajut en las siguientes unidades, imágenes que muestren cómo quedan los colorentes en cada una de las cifras, ¿saben que esta parte la estaba yo pensando? Y es por eso que en alguna clase les mencioné, esto de la, de la profesora Marrone en Argentina, pero después no me terminó de convencer la idea, pero me gusta, me gusta esta sugerencia, genial, también me la guardo, dice, hacer más prácticas experimentales en casa, sí, ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo lo logramos en orgánica, vamos a empezar una serie de prácticas en la casa, en básicos, veámonos cómo, veámonos cómo nos va en orgánica, especialmente en polímeros, a ver si logramos hacer en la siguiente unidad, cosas de la casa de polímeros, veamos cómo nos va con estos chicos, buscar curiosidades sobre los coloreantes, así como qué pasa si el cloro se combina al colorante, hay reacción química, y se podría escribir la reacción química del cloro, y ver cómo le reduce al cromóforo o al ausócromo, se podría hacer, pero es que fíjate, esto caemos nuevamente en escribir reacciones químicas en el pizarrón, o ya presentarles las reacciones descritas en las diapos, o ponerme yo frente al pizarrón y escribirlo, aunque tiene líquido que el verde produce, y por qué mancha, ¿vale? Más práctico. Ir más lento en las explicaciones, más interactivas, porque a veces son muy rápido, ya, esto ya he tratado de bajarle el ritmo, soy sincero, pero por Dios, más interactivas, dígame cómo, dos que tres ideas, o una idea que tengan por ahí, yo la voy aceptando y la ponemos en práctica. Dividir en dos pruebas la unidad, para poder asimilar toda mi información, ¿vale? Me gusta la idea, o sea, una lección a la mitad de la unidad, y otra lección al final de la unidad, ¿vale? Sí. Esto sí está interesante. Me agradó mucho cómo preparo las, preparo, me imagino que aquí hubo una tilde, las clases, en realidad hizo bastante esfuerzo conseguir una masterclass, me gustó mucho la clase, gracias. Sí, ya le digo, todo es perfectible, todo se puede mejorar, chicos, la verdad, todo se puede mejorar, todo, y esto me ayuda mucho, gracias. Hablar, a breves rasgos, lo que es un polímero, sí, esto es unidad 2, porque el tema tuvo, dentro del colorante, y se perdió un poco la idea de que estaba detrás, y por qué no, sí, correcto, y esto yo les decía, y es por eso que ya le bajé el ritmo, en esto de la parte textil, porque dije, estamos hablando de fibras, de nylons, de poliésteres, claro, no hemos visto todavía lo que son polímeros, se les van a quedar un poco colgadas las ideas, es verdad, ¿no? y sí, o sea, y no vamos a hablar a breves rasgos, vamos a hablar full de lo que es un polímero, ya vas a ver la siguiente unidad, preguntar a los estudiantes sobre lo que se vio en la clase anterior, para esto me va a servir el cajuto, exactamente, yo creo que para esto, para hacer esta reflexión sobre qué les quedó de la clase anterior, me va a servir el cajuto, gracias, muy bien, dar más explicaciones de los, más aplicaciones, más aplicaciones de los temas dados, bueno, fíjate que en este, en esta unidad de colorantes, la aplicación estaba en el industria textil, correcto, pero bueno, más ejemplos, ok, subir antes las diapositivas de lo que se va a ver en clase, para ya tener impreso y poner más atención a sus explicaciones, sí, fíjate que esto, madre de Dios, es algo que todavía no, no termino, ¿por qué? las diapositivas yo las voy cambiando semestre a semestre, las voy mejorando, voy incluyendo cosas que digo, oye, esto no estuvo bien, hay que explicar más, y pues, a veces no las tengo listas ya 100% a todas las diapos, para cuando estoy dictando la clase, entonces, sí, este es el tiempo que toma un profesor en irse acomodando a las materias, les soy sincero, hago mejor esfuerzo en darles las diapos a tiempo, chicos, pero a veces no, no sucede, presentar videos que muestren ejemplos de colorantes, y lo que sucede en mezclar con las fibras, ya que la práctica ayuda a aprender más que la teoría, que personalmente me confunde tanto texto, es que fíjate, aquí, hay que saber manejar la teoría, y también hay que saber manejar la práctica, entonces, se puede bajar el texto, sí, pero, o sea, si ustedes se comprometen 100%, ¿qué van a pasar leyendo? los documentos que se les dan, los documentos que se les dan, vale, más cosas, interactuó con los estudiantes, si no, solo usted habla, pero no preguntas tan complejas, uy, o sea, no tanto hablar de mi parte, sino hacerles preguntas, bueno, eso he intentado, pero, a veces, no sé, como que ese delay de tiempo que hay entre lo que yo hablo, y hasta que usted prende el micrófono y toda la cosa, y dice, no preguntas tan complejas, aquí sí, les voy a tener que decepcionar, porque siempre es bueno hacer preguntas complejas, cuando se hacen las exámenes, y eso es bueno, porque eso le ayuda a mover la cabeza, delimitar la información de manera que los temas dados, se comprendan con totalidad, correcto, sí, pero es que también el tiempo nos viene en contra, pero bueno, se puede hacer, esto sí se puede hacer, y eso es verdad, no es mucho saber arte y satisfacer el alma, sino sentir y degustar de las cosas internamente, bien, hacer ejercicios que representen la aplicación del tema en la vida profesional, algo intenté hacer cuando hicimos esto de las derivadas, ¿se acuerdan? en el Dying Face, esto más en cálculos, es que orgánica cae mucho a veces en la parte teórica, y la parte profesional, la aplicación se ve en el laboratorio, comentar videos o ejemplos de los productos ya tinturados, vale, esto sí, hay que meterles más videos, exactamente, hay que meterles más videos, más ejercicios correspondientes a las reacciones de colorantes, y con respecto al mundo textil, ver los procesos más a profundidad, sí, sí, porque a mí me encantó esto del mundo textil, este primer ciclo académico que lo pongo dentro, ya para ir formando generaciones de ingenieros que conozcan de esto, sí, esto está bien, subir las diapositivas sería una muy buena idea, y ya que yo trataba de copiar, no, no copies las diapos, porque después te las paso, así me demore, pero te las termino pasando, conjunto con explicaciones de estas, y era muy difícil, claro, por supuesto que era muy difícil, aunque sean las diapositivas de clase por clase, esto, esto me suena bien, aunque sean las diapositivas de clase por clase, esta es una buena idea, bien, bien, bien chicos, excelente, ya, no hay preguntas de la audiencia, excelente, terminamos nuestro, nuestro mentímeter, nuestro mentiroso, ya, muy bien, y aquí tengo que, bajarme estos slides, bajarme las preguntas, para no perderlas, para no perderlas, ¿cómo se hace esto? configurar, importar, esto debe ser, no, esto, bueno, ya estamos, ya, pues, ya está chicos, esto, la verdad de mi parte, ya lo tengo, tendríamos que empezar, ya la siguiente unidad, que es polímeros, pero eso lo vamos a dejar, para el día de mañana, ya estamos de una hora y media, aquí frente a la compu, ya es, es cansado, entiendo que es cansado, y no vale la pena, partirnos, ¿no es cierto? en esto de aquí, ahora sigue, se me perdió la clase, ¿dónde estás clase? esto de aquí, perfecto, dejo de compartir, y ya está, bien chicos, entonces, para empezar el tema de polímeros, ah, esto sí quería, quería colocarles, mira, perdón, que dejé la, que dejé la, la, de compartir, es la presentación quinta, esta de aquí, que esta casi ya la tengo completa, fíjate estas diapos, casi ya las tengo completas, quiero, quiero darles un, un mejor tratamiento, o sea, que les quede más chéveres, y, y para ya, poder subirlas, aunque lo que podrían hacer, es tomar las diapositivas, del ciclo anterior, porque el ciclo anterior, están ya subidas, casi todas estas diapos, en la parte de equipos, del grupo, ahí están las diapos, del ciclo anterior, entonces, yo pienso que ustedes podrían, fíjate aquí, dentro del equipo del Teams, ustedes ya, uy, ya se me colgó esto, aquí, verás, dónde está el orgánico, aquí mira, en la parte de orgánica, en la parte de general, están, como es esto, las diapos del ciclo anterior, en archivos, entonces, podrías tener, las diapos del ciclo anterior, y ya vas a ver, que hay cambios, mira, aquí te pongo, diapositivas, presentaciones, aquí está, mira, presentaciones, y aquí están, las del 2020, que aquí hay algunas, ah, pero solo está, bueno, la de polímeros, ya la tienes, por ejemplo, fíjate que en el ciclo anterior, no terminé de hacer, las presentaciones, ni de la teoría, de repulsión de electrones, ni la de, la otra, la, la de teoría del color, peor, la de los textiles, es por eso que en el 2020, casi no les compartí, ninguna diapos, pero, las de polímeros, que ahora vienen, ahora estas, ya las tienes subidas, en el 2020, entonces, podrías ya tenerlas a mano, a estas, porque fíjate, dicen orgánica 3, tengo que hacer ese cambio, pero bueno, a lo que iba, para empezar este tema, estos tres capítulos, por favor chicos, les pido de que les vayan, dando una lectura, en el, en, de los textos que tengo, o sea, ya vayan preparándose, si, leyendo estos, cualquiera de estos tres capítulos, o los tres capítulos, empiecen con el Wade, luego hagan, luego vayan al McMurri, luego terminen en el, en el Heart, estos capítulos, si, que esto va a ayudar bastante, para entender, lo que viene, ahora de polímeros, y las diapositivas, les digo, pueden partir, de las diapos, del ciclo anterior, que es la número 3, que tienen ahí, ya con eso tienen, ya parte del material, vale, ya está, de mi parte, no tengo nada más, listo, nos vemos mañana, mañana tenemos clase, no, las últimas dos horas, de orgánica de la semana, sí, ya, hasta luego, que les vaya bonito, gracias, hasta luego, hasta luego, gracias, 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 gracias,